Red Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dale, dale, red Dale, dale, red No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás Y un solo para todos los fans De tu onda Red Red Amor Con amor Con amor Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Ya nunca más No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás Este es el color de tu corazón Red 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 Sabes que de niño yo Decía que algún día Me casaría con vos Tú eres Desde niña el sol Que ilumina mi camino Y me llenas de pasión Pero Me duele No tenerte A mi lado Amor Tú y yo Somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo Podemos amarnos por siempre Tú y yo Somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo Podemos amarnos por siempre Tú y yo Nos amamos Y esto para el amigo Rubén Sabes Sabes Que de niño yo Decía que algún día Me casaría con vos Tú eres Desde niña el sol Que ilumina mi camino Y me llenas de pasión Pero Me duele No tenerte A mi lado Amor Tú y yo Somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo Podemos amarnos por siempre Tú y yo Somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo Podemos amarnos por siempre Oh no Red, 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 red Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Te nofo en ti Te nofo en ti Tiempo en ti Gracias.